¿Qué va a pasar con usted y con el Frente Renovador si no llegan a la presidencia? Usted plantea el tema de la edad. Vamos a seguir construyendo una alternativa de cambio para la Argentina, apostando a que la Argentina tenga una fuerza política de centro, plural, que respete las instituciones, que tenga un espíritu desarrollista en términos de convicción de mirada del país, en términos de proceso de industrialización, pero que tenga un corazón peronista, que tenga el alma puesto en vencer, en ganarle a la pobreza en la Argentina, desde la educación y desde la distribución del ingreso. Marca que el hablar del cambio, independientemente luego no explicarlo cómo sería, pero el hablar del cambio fue lo que le permitió... Claro, mientras nosotros hablábamos de nuestras propuestas de cambio, otros solo repetían la palabra cambio, cambio, cual si estuvieran en la calle Florida ofreciendo dólares. ¿Puede haber influido también que tanto usted como otros importantes dirigentes del Frente Renovador hayan sido funcionarios clave del kirchnerismo para poder mostrarse como algo distinto? No, yo si hay algo que recibo en la calle es la valoración de la gente por haber sabido irme a tiempo y saber enfrentar al kirchnerismo cuando el kirchnerismo nadie se animaba a enfrentarlo y cuando parecía que el sueño de Cristina es eterna, nadie lo frenaba. En el 2013, digamos, muchos de los que hoy hablan del futuro, cuando había que jugar por el futuro, estaban abajo de la cama. Tiene a Alberto Fernández como un importante dirigente suyo, entre otros funcionarios, claro, el kirchnerismo. Y cuando usted decía que no le tocó desde el ANSES tener contacto directo con temas de corrupción o de autoritarismo, sí, cuando fue jefe de gabinete, vio que en el periodo anterior Alberto Fernández había hecho discriminación con la policía oficial y había tenido una política con los medios que era autoritaria. Y yo lo cambié. Exactamente. El primer aviso de perfil y de noticias de este gobierno lo puse yo. Y yo le estoy preguntando, pero al ver eso... Es que Alberto Fernández no es central en mis decisiones, ni mucho menos. ¿No siente usted, Sergio, que quizás cuando usted habla de los errores que cometió y lo define exclusivamente en el dedicarle más tiempo a una tarea que a otra, a lo mejor también envió mensajes contradictorios respecto a las personas que fue incorporando? Sí, absolutamente. Absolutamente. Perdimos la frescura en la locura de querer disputar la pelea del poder con el gobierno. ¿Existe un PRO sin Macri? La verdad es que no imagino que sin Macri el PRO pueda tener supervivencia. ¿Existe un Frente Renovador sin Macri? Si generamos las condiciones institucionales, sí. ¿Por ejemplo, qué habría que hacer? Sistematizar en términos ideológicos nuestro contenido para que cada uno se sienta parte de un proyecto de país. Sistematizar un funcionamiento institucional de partido. El problema es que a veces la transición y la coyuntura electoral por los tiempos no te lo permite, pero esa es una tarea para el 26 de octubre, sea cual sea el resultado electoral. Obviamente, si somos gobierno, eso va a ser más fácil. ¿Por qué cree que intendentes, más intendentes, que dejaron su Frente Renovador, se fueron con Scioli cuando usted siempre estuvo más cerca de alianzas con Macri? Yo creo que hay dirigentes que durante la primer tormenta se asustan. No, no lo entiendo, pero ¿por qué cree que se fueron más hacia un lado que hacia el otro? Porque se podrían haber asustado e ir al PRO. Porque en la provincia de Buenos Aires el PRO todavía no es una expresión con fuerza política. Usted en su discurso y sus colaboradores vienen sosteniendo en las últimas semanas de que existió un pacto o un acuerdo entre Scioli y Macri, sea tácito o explícito, para bajar su candidatura. ¿Podría explicarle a los lectores de perfil un poquito más en profundidad? ¿Usted no leyó nada respecto de eso? No, no, honestamente no. O sea, ¿usted no cree que...? Yo creo que soy un candidato incómodo, Jorge, para muchos sectores. Yo creo que el problema más serio es que soy como el salmón, nado contra la corriente. Como alguna vez dijo un editor, soy incómodo, desafío, digamos, sistemas, cuando planteo los cambios que planteo. Pero además, por tener 43 años, soy la jubilación para muchos dirigentes políticos. Para muchos fracasados, soy sinónimo de la jubilación. Y eso genera miedo. Dice que la presidenta rompió definitivamente con Estiuso cuando le informó mal sobre que usted no sería candidato en las elecciones del 2013, confiando en eso porque Estiuso tenía una relación con usted. No, eso es mentira, no tenía relación conmigo. No me conocía a Estiuso. ¿Puede contar un poquito ese episodio? No, digamos, el problema es que acá las versiones se terminan transformando en verdades que uno tiene que refutar. Bueno, es una buena oportunidad. Yo al que sí conocía por una cuestión funcional era Larcher. A Estiuso hasta el 2013 yo no lo había visto nunca. Como Estiuso había estado en el 2009 en una reunión en la que había, digamos, todo un equipo de trabajo de la discusión del presupuesto de la secretaría cuando yo discutía con cada área del gobierno del presupuesto y no sabía quién era. De manera tal que en el 2013 no es que yo tenía una relación o lo conocía o lo había visto una vez en un evento social. ¿No hay ninguna posibilidad de que usted sea candidato a gobernador de la Comisión de Buenos Aires? Nosotros tenemos inscrita una alianza, que es una. Que además tiene inscripto en el reglamento Frente Renovador y, bueno, Democracia Cristiana, en el caso de José. Que tiene inscripto además un sistema de reglas de selección de los candidatos a presidente. La verdad es que... No, yo le pregunto, ¿no hay ninguna posibilidad? No.